Este tema, este tema está candente, ¿eh? Muy candente. ¡Ay! Híjole, pues vamos a ver. Oye, está sonando, sí, dale. Vamos a ver eso que está sonando. Esto que está sonando. ¡Ay, ay, ay, ay! Esto está bueno, ¿eh? A ver, dígalo. Yo no sé si los Shores son más malacopas, pederos o celosos. ¡Uf! O los tres por igual. ¿Sabes qué chingo a tu madre? Se le hagan, tengo que ofendernos, güey. Para descubrirlo, hagan un top tres con los Shores más celosos de todas las vacaciones. Cuando lo armen, denle play. Yo creo que sí. Celosos es el número uno. Celosos es el más duro. Pederos dos y Malacopas el tres. Pero en realidad no es celosos, es como celosas, güey. Porque creo que los vatos somos cero celosos. A lo mejor el Potro sí es celosón. Sí, el Potro es más celoso de todos. Pero la mía es distinta de bronas. De morras, yo sí le doy el premio a Brenda. Sí. Güey, tu morra es celosísima también, güey. Nada más porque no ha habido como un episodio, gracias a Dios. Y tercero, qué, güey. Es que también Karim es bien celosa, güey. Todas. Pero celosa como de sus amigos, güey, ¿sabes? Sí, de lo que sea, pero es celos. Ay, esta morra no se diga, güey. Sí, 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 obvio. Sí, 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 obvio. Sí, Daniel está acá. A ver, vamos a ver acá, güey. ¿Por qué no vemos los celos? Mejor. Daniel es celosita. ¿Te quieres casar conmigo? Le pedí matrimonio a Dania. Qué verga está pasando. No, no aceptes. No, ¿qué te pasa? Dios mío. La cara en la cara de Brenda. No, Dios mío, Dios mío. Pásame otra. Pásame la pinche botella. Yo ya lo hice. Yo ya lo pague. Ya me lo propusieron. No lo cagues. Dania, ¿ya caíste? Todavía que ayer se cogió al horco. Neta. Eww. Ah, un día antes. ¿Aceptó? Nunca esperé decir esto, pero me comprometí. En las vacaciones. Ya soy yo la mujer casada, culeras. Estras, güey. Verga. Es de $12,000 pesos, pero todo está bien. Felicidades, logro. Muchas gracias. Es que después de defenderme, ya hasta lo veo guapo. No, mames. Güey, lo que yo sé es que ahí el amor se dio no fue a primera vista. El amor se dio en el momento que lo viste y cómo utilizaba la botella. Esos movimientos de botella. Esos movimientos de botella. El movimiento de brazo. Esos movimientos de botella. Este amor fue de copa a copa. De copa a copa. Nos vimos. O sea, fue... Nos llevamos a toda madre. Fue como de pomo en pomo. De pomo en pomo. Nos llevamos a toda madre. Sí, nos llevamos a poca madre. Empezó bien. ¿Y qué pasó con la relación? Si se casaron, no se casaron. Pues nos casamos en la temporada. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas vacaciones, sí. Ya después de eso. ¿Y por qué no me invitaron a la boda? Fue en ese momento. Eso era una boda. Estuvo mejor que la de Fernando. Sí, sí, estuvo mejor. Pero bien. Sí, estuvo bien. Qué mal.